¡Suscríbete al canal! Falta x al cuadrado, luego x a la 1 y por último una constante En los espacios que faltan los vamos a llenar con ceros De esta manera, mira, faltaban estos dos Entonces ponemos 0x a la 4 y 0x al cuadrado O muchas veces ponemos un espacio, como quieran chicos La idea es que hay que respetar esos espacios Porque si no los respetamos nos vamos a confundir al momento de ordenarlos Listo chicos, entonces vamos a dividir esto Recuerden que tomamos el primer término y lo dividimos entre el primer término del divisor Entonces me quedaría así, x a la 5, ¿cierto? Divido entre x al cuadrado Para dividir variables rezamos exponentes Entonces 5 menos 2, 3 Por lo tanto me dio x a la 3 y lo ponemos acá Ahora este x a la 3 multiplicará al x2, al menos 2x y al 1 Muchos empiezan con el 1, después fue el menos 2x, después fue el x al cuadrado Da igual chicos Entonces x a la 3 por x al cuadrado Ya acá estamos haciendo lo contrario de la división Estamos multiplicando Y si acá entonces restamos, acá debemos sumar los exponentes ¿Sí? x a la 3 por x al cuadrado sería 3 más 2, 5 Sería x a la 5 Solo que cuando lo pases al otro lado cambia de signo Entonces acá medio x a la 5 positivo pasa a menos x a la 5 ¿Sí? Siempre se cambia de signo al otro lado Seguimos acá, menos 2 por 1 da menos 2 Y x a la 3 por x a la 1 me da x a la 4 Entonces sería menos 2x a la 4 pasaría a más 2x a la 4 Y lo pongo en la misma posición donde va x4 ¿Sí ven chicos? Y 1 por x a la 3 me da x a la 3 Pasaría como menos x a la 3 Perfecto, ahora vamos a operar estos números x a la 5 menos x a la 5 se cancela Y 0 más 2, pues me haría 2 Y dejamos la misma parte literal x a la 4 Acá sería 2 menos 1 Me haría 1x a la 3 Listo chicos, bajo esta posición 0x a la 2 Siempre hay que mantener el mismo número de términos acá Que acá, ¿listo? Hacemos el mismo procedimiento con que iniciamos el video Entonces sería 2x a la 4 dividido entre x al cuadrado 2 dividido entre 1 me da 2 Y 4 menos 2, 2 Por lo tanto eso me da 2x al cuadrado Entonces 2x al cuadrado Entonces 2 por 1 da 2 Y x a la 2 por x a la 2 me da x a la 4 Entonces eso me da 2x a la 4 Pasaría a menos 2x a la 4 Menos 2 por 2 da menos 4 Recuerden multiplicar signos, ¿no? Acá, ley de signos Menos 2 por 2 da menos 4 4x a la 3 Porque 1 más 2 es 3 Entonces sería menos 4x a la 3 Pasaría a más 4x a la 3 Y 2 Bueno, 1 por 2x al cuadrado Me da 2x al cuadrado positivo Pasa a menos 2x al cuadrado Se cancelan esos 2 4 más 1 es 5 x a la 3 Y acá 0 menos 2 Pues me daría menos 2x al cuadrado ¿Sí? Entonces no es nada Entonces me quedaría esta misma cantidad Bajo el menos x Y cojo 5x a la 3 Dio entre x al cuadrado 5 dividido entre 1 me da 5 Y acá 3 menos 2 da 1 O sea, x a la 1 Lo pongo acá, chicos 5x por x al cuadrado sería así 5 por 1 es 5 x a la 3 ¿Cierto? 1 más 2, 3 Que haría 5x a la 3 Y pasaría negativo Mira Luego 5x por menos 2x Da menos 10x al cuadrado Pasaría a más 10x al cuadrado Y 1 por 5x Pues da 5x Pero pasa a menos 5x Se cancela 10 menos 2 da 8x al cuadrado Y menos 5 menos 1 Como son signos iguales Se suma y queda negativo Entonces sería 5 más 1 es 6 Y quedaría negativo acá Menos 6x Y listo, chicos Faltaría solamente el último paso Que sería 8x al cuadrado Dio entre x al cuadrado ¿Cierto, chicos? Ah, bueno, pues En este caso Bajaría al menos 8 Qué pena Bajaría al menos 8 Para completar todo el polinomio Y haríamos esto 8x al cuadrado Dio entre x al cuadrado Se cancela x al cuadrado Con x al cuadrado Y me quedaría 8 ¿Cierto? 8 dios 1 me da 8 Lo pongo acá 8 por x al cuadrado Me da 8x al cuadrado Pasaría negativo 8 por menos 2 Da menos 16 Menos 16x Podría más 16x Y 8 por 1 Da 8 Pasaría a menos 8 Se cancelan estos dos Y acá haríamos una resta 16 menos 6 Me da 10x Y menos 8 Menos 8 Son signos iguales Se suman Da 8 y 8 10 y 16 Pero que hago el mismo signo negativo Hasta ahí hemos terminado el ejercicio Ustedes van a decir Pero por qué sé que ya terminé Chicos Porque acá Este exponente Tiene que ser Mayor o igual que este ¿Sí? En el momento que este exponente Sea menor que este Ya termina el ejercicio ¿Listo? 1 es menor que 2 Entonces ya terminamos ahí Ya no se puede dividir Entonces Lo dejamos ahí chicos Bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Dame un comentario positivo Y Compartelo con tus amigos Suscríbete al canal Bueno Dale like también Como quieran chicos Nos vemos en clase Chao